Hola a todos, bienvenidos. ¿Qué tal estáis? El otro día os enseñaba un emulador de PSP y hoy le ha llegado el momento a un emulador bastante completo que tengo instalado hace ya tiempo, pero todavía no le había dedicado un vídeo. Es un nombre, a lo mejor lo conocéis ya, es RetroArch, se encuentra gratuito en Google Play y vamos a ver qué es lo que nos ofrece. Vale, como veis tiene emuladores de un montón de consolas, de la Playstation 1, de Virtual Boy, de NES, de Game Boy Color, de Game Boy Advance, de todas estas, de la Atari, de un montón de consolas antiguas, que yo que sé, que recuerdan a viejos momentos, aunque a mí hoy no me han pillado muchas, pero bueno, a vosotros a lo mejor os gusta recordar otra época. Vale, vamos a ver de prueba para el de la Game Boy Advance, voy a poner como no el mítico Pokémon, el Rojo Fuego en este caso, y vamos a cargar directamente la partida que tenemos guardada. Vale, así de fácil. Y, como veis, el sonido funciona bastante bien y la rapidez del emulador pues va fluido, va como si estuviéramos cuando venga grande, ¿verdad? Vale. Aquí tenemos los botones de dirección y aquí los de... los típicos de Nintendo, la Y, X, la Y, B. Y aquí el Select y el Start. Que no se ven mucho porque lo he hecho apuesta porque antes estaban totalmente opacos y molestaban en la pantalla. Ahora os enseño como... como poder cambiar esto. A la hora de pelear parece que el sonido no va de todo bien, pero bueno. En todo el juego va... se porta. Como veis... Funciona... Muy, muy bien. Bueno, y para... tenemos opciones... Por ejemplo, para guardar directamente el juego sin tener que dar a Start, guardar ni nada. Hacemos así... Y ya lo tenemos guardado. La siguiente vez que juguemos le damos al Bad State... Y ya está. Vale. Bueno, lo que os decía... Opciones... Tiene un montón de cosas de... Por ejemplo, opciones de vídeo... Si se rota, si no... Opciones de entrada para si utilizamos un mando conectado por Bluetooth, un mando físico... O si queremos, por ejemplo... Cambiar la opacidad de los botones táctiles, podemos hacerlo también. Bueno, vamos ahora con el de... Game Boy Color. Vamos a jugar a Super Mario Bros. Deluxe. Vale. Es un poco difícil de controlar, sobre todo el Pokémon no, pero este tipo de juegos... En el que hay que utilizar varios botones a la vez... Es más difícil... Porque... Como que te descontroles un poco de... Te muevas un poco el dedo y ya no te... Claro, ya no estás pulsando el botón que deberías. Pero bueno, se acostumbráis a lo mejor... Os va bien. Pero claro, mira... Ahí, por ejemplo... Si hubieran sido botones físicos, esto no habría pasado. Pero bueno... La intención es que veáis... Que funciona bastante bien. Y ya está. Pues eso es todo. Vamos a... Con el emulador de la NES. Por último. Luego vosotros si queréis probáis más. Con el Legend of Zelda. Que ya este no jugó en la vida, pero bueno. Como veis... También funciona muy, muy bien. De hecho este juego ocupa... 128KB creo. Y el Mario 1Mb. O sea, nada. Comparado con los juegos de hoy en día. Por lo que si queréis pasar un rato, yo que sé, jugando a esto, pues... Aquí tenéis este fantástico emulador. Porque la verdad es que hay muchos... De Game of Advance o de cualquier otro solo. Y... Además son de pago. Y este es que es totalmente gratuito. Y te ofrece un montón de consolas. Y algo importante que no te... No tienes que descargar la... La BIOS. Sino solo juego. Este nos va a reventar aquí. Y bueno, pues ya está. Eso es todo. Os enseño al emulador. Recordad RetroArch. Gratuito en Google Play. Y los juegos los podéis descargar. De un montón de webs. Y ahí... Buscáis... El nombre del juego. ROM. Y la consola para la que... Estaba disponible. Y lo podéis descargar con bastante facilidad. Y luego los pasáis a la raíz de vuestra tarjeta. O a la... A la carpeta que queráis. Y lo podéis jugar directamente. Y pues ya está. Espero que os haya gustado. Y bueno, como os he dicho antes. Lo del emulador de PSP. Si no lo habéis visto. Os dejo... Una anotación aquí en el vídeo. Para que... Lo veáis. Porque merece bastante la pena. Gracias por verlo. Y hasta la próxima.